El barrio Los Colores cada vez se fortalece más y busca opciones para sus habitantes a través de múltiples proyectos. Las huertas ecológicas, por ejemplo, se han convertido en un plan de aprendizaje y sano esparcimiento en donde siembran caña, plátano, algodón y plantas aromáticas. Esta huerta se empezó de una forma empírica, pero ahora con el apoyo de la Secretaría de Inclusión tenemos al agrónomo y la gente que está en capacidad de hacer que este proyecto se vuelva una realidad y sea rentable. Por otro lado, el arte también está presente en el barrio Los Colores, especialmente en su Casa de la Cultura. Uno de sus cursos está enfocado en las manualidades. Es un voluntariado que hago en la Casa de la Cultura y hacemos diferentes técnicas en crochet. Estamos haciendo un pesebre en amigurinos, es una técnica nueva que hay, es muy lindo. También tejemos en trapillo, hacemos bolsos, mochilas, carpetas, de todo para el hogar. Aquí venimos en las tardes y nos divertimos mucho, pasamos un rato alegre y aprendemos demasiado. Además, personas como Don Rubén Monsalve comparten sus habilidades musicales gracias a los cursos y eventos que allí se realizan. Él incluso tiene sus propias canciones. Me motivé a mirar cómo es que nacía la canción en mí y por eso menciono de que debe tener un corazón dispuesto a hacer una canción, de que me motiva que a veces no haya hambre en el mundo, que me motiva y que tengo que dedicar parte de mi tiempo para poder elaborarla. Rubén Monsalve lleva muchos años en el sector y allí vive feliz con su familia gracias a las facilidades que ofrece el barrio. Bueno, en el sector llevo más de 40 años. Estudié en la universidad, luego me casé y ya con mi esposa llevo más de 30 años ubicados acá en el sector. Es un sector muy agradable, tiene buenas vías de comunicación, está cerca al centro. Hay áreas que se están desarrollando, que van a mejorar. El metro queda cerca, quedan los colegios cerca. Cada día no falte nunca en un rincón.